Mujeres rurales Mujeres rurales Mujeres rurales Mujeres rurales Es un orgullo ser una mujer rural y emprendedora y además nosotros siempre queremos un poco apoyarnos unas a otras Hay muchas mujeres emprendedoras en toda España, en Galicia especialmente He tenido la oportunidad de relacionarme con ellas en diversos eventos tanto a nivel gallego como a nivel nacional y hay muchísimas mujeres muy emprendedoras